Música Los diputados de la Comisión de Desarrollo Social aprobaron en particular el articulado del proyecto que establece el sistema de clase media protegida, texto que será analizado ahora por sus pares de Hacienda. La norma crea un modelo de gestión intersectorial que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, cuyo propósito será coordinar la oferta programática existente en los diversos servicios y estamentos del Estado, relacionada a eventos adversos que podrían conducir a personas a situaciones de vulnerabilidad. El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Zittel, quien asistió a la sesión, explicó que el sistema de clase media protegida funcionará como una ventanilla informática única que ayudará a encontrar una solución en el sistema para aquellas personas que se encuentren enfrentando problemas de salud y cesantía, entre otros casos. El primer beneficio concreto es que por primera vez va a haber una ventanilla única de atención donde puede encontrar todo lo que el Estado le puede ofrecer en esa situación de contingencia. Ya no tiene que pasearse por el sistema público tratando de descubrir dónde hay algo para ello, sino que el sistema público de una forma, en una ventanilla, le va a decir cómo puede acceder rápidamente a los servicios del Estado. Por su parte, el diputado Jaime Naranjo manifestó su aprehensión respecto a la expectativa que el nombre de esta plataforma puede generar en la ciudadanía, ya que sólo será una herramienta digital que entregará información de los beneficios sociales disponibles en el país. Lo que hace este proyecto, principalmente, y ese es su mérito, y creo que es importante hacerlo, es que pueda centralizar toda la información social y los diversos beneficios que existen hoy día en el país para los distintos sectores, ya sea de clase baja, de clase media, que puedan acceder a estos beneficios. El diputado Andrés Lonton celebró la aprobación de la normativa, ya que ella permitirá darle a la clase media mayor accesibilidad a más de 70 beneficios que existen en la actualidad en el Estado y prontamente a otros que se encuentran tramitando en el Congreso Nacional. Este sistema va a permitir que cualquier persona que hoy día no tiene idea de cuántos beneficios puede acceder y que lamentablemente no tiene conocimiento, va a poder hacerlo de forma mucho más fácil, de forma mucho más simple, y asimismo va a poder, a través de todos sus datos, poder tener información fidedigna respecto a en qué situación está, en qué situación se encuentra y de esta forma poder tener acceso directo a beneficios que hoy día, lamentablemente por desconocimiento, como uno decía, por el famoso compraguevo de que tiene que ir de un servicio a otro servicio, no tiene la posibilidad de poder acceder a ello. Es una plataforma muy importante para la clase media que va a permitir visibilizar a la clase media y que hoy día está absolutamente invisibilizada. La diputada Joana Pérez señaló que la clase media necesita ayuda y que la propuesta del gobierno va en la línea de generar esos apoyos. Pero creemos que es necesario abordar la clase media que se siente postergada en situación de vivienda, de trabajo, de mejores oportunidades y donde se ve agobiada muchas veces por distintas situaciones económicas o por quizás episodios que a veces le hacen caer, lamentablemente, en insolvencia económica, en una situación de una enfermedad como un cáncer, no tiene cómo y dónde acudir. Por lo tanto, esto busca reunir una oferta pública, pero también queremos que sea mucho más ambiciosa. Finalmente, la legisladora de Cé destacó que lograron introducir un apartado especial en materia de adultos mayores.